Bueno, empieza el camino. Nada, voy a Roncesvalles Pamplona, 42 km, me voy a tomar muy, muy con calma que me queda mucho por delante y nada, tranquilo, sobre todo que no me caiga y los ositos bien abiertos, con temperaturas para abajo, así es que nada, a disfrutaros, vale, chao, chao. Vamos por el tunelillo, venga, vamos. Ah, qué gusto. ¡Adiós! 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 Ya me llamo a un pueblo. No tengo ni idea de qué es el espinado. No se haga lo de acá. Mira, periñito. Vamos, buen camino. Mira, mira. A ver, venga. ¡Vamos! Más bonito el burguete Super chulo Que bonito Yo quiero aquí una casa Que chulo ahí con Con los geranios 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 Ahora aquí La charca Para bajarse de la bici es una movida Para arriba otra vez Vamos Vamos Un ramajoncillo ¡Ostias! Me he caído la p*** Calla, calla, me ha pasado por ahí Me ha tomado por culo Vamos Vienes para arriba Vienes para arriba Vienes para arriba Que guapo Que guapo Que guapo Que bonito Ya estábrando otra vez Que guapo Que es lo que me gusta a mí Dios Que paisaje Que guapo Que guapo Es que me puedo parar de darle al botón Que chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Oh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ya acabo desapareciendo el frío Vamos bajando ya aquí, si no tampoco hay temperatura ya, hay un calor, eso, no se le queda, es las 8 y cuarto de la mañana, día duro en la oficina. Bueno, kilómetro 8.37, seguí en el Garmin, me he pegado un par de subidas que me han dejado planchado, sobre todo de cabeza, y como no vengo muy entrenado, pues me da canguela, pero bueno, no es mal que esta etapa, casi todo en principio tiene que ser relajado, aquí hay que parar. Mira que pobrecito más bonito, no sé exactamente dónde estoy, pero está guay esto. Igual el... No sé, no sé qué puede ir. Esta bajadita, está bien chula. Espacito. Otra menos. Sí. Sí. Espacito. 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 Oh, qué truco ahí, ¿qué? Eh, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahora acabo, primera subida a pie, subidote de la ****, el terreno es super roto, así Una vez que toca bajarse, un empujoncito, a rigerar un poquito las patas Joder, vaya escombrera ahí Vamos Kilometro catorce, duro eh Yo si me reparten más las subidas mejor, porque de repente te vienen unos repechones, te lo flipas Ahora venga, vamos adelante 19 ya, se va despacito porque hay zonas muy técnicas, hay que ir despacito, bajarse de la bici en algunos sitios porque mucha piedra, así en corte ahí que te juegas la vida ahí, ahí hay que bajarse y andar un poquito Estoy llegando a Zubiri, no me queda nada y de ahí me voy a tomar un refresquillo y ya digamos que voy casi por la mitad Voy a descansar un poquito Buena familia, vamos a seguir Chulo, Zubiri Qué bonito Qué bonito Qué puero tú, más guapo Vamos a parar aquí, grabar un poquito Vamos a ir a buscar un poquito A ver, qué río más bonito A ver, te voy a enseñar Mira Oh, qué chulo ¡Suscríbete al canal! Aquí en la sombrita, bueno, voy subiendo aquí un pequeño repechín, pero esto ya está hecho, ya prácticamente voy a seguir bajando a Pamplona y ya está. ¡Ah! Ahora nos gusta tocar la campana, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Hala la campana! ¡Mis cálmela más! ¿Qué cosa? ¡Mira cómo te gusta! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rollo! ¡Ah! 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 Esta es la fábrica de magnesita! Esto es una cosa aberrante aquí en todo el camino, pero bueno, para algo valda esto, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No me mataré aquí! es un monstruo de fábrica es un monstruo de fábrica está bajada es un monstruo de fábrica 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 es una maravilla ahora lo estoy flipando ¿qué es esto? ¿qué es esto? adiós no hay que cebarse es un monstruo de fábrica 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 ¿Nos tiramos de aquí? ¡Venga! ¿Se puede o no? Se acaban de tirar, dicen que no se toca. Yo me tiraba ahora mismo. Yo daba ahí media vuelta y me metía pero con la bici. Vaya tío, qué rayitas que hay aquí más chulas, ¿no? Decías que, claro, que nosotros decimos por los pantalones. Y claro, dice que ha saltado y dice que no, no se toca con las piernas. Ha saltado de pie. O sea, que hay profundidad ahí, ¿no? ¡Joder! O sea, que el máximo de pesado es aquí, de alta altura. Estaban aquí. Estaban de pie y no se toca con las piernas. Y no llegan a tocar ni nada. Entonces, eso sí que es una cosada. Mi compi, te llaman a tu compi. ¿No tengo compi? No, nada. Estaban saludando, digo, se va para acá. Ah, es que venían de ahí conmigo. Venían de ahí conmigo. A bañar. A bañar se lo ha dicho. ¡Ey! 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 A eso venimos por acá. Ahorita quedamos como... Como si hubiésemos salido de... Es que, si te encabronan en el camino, no disfruta estas cosas... No, no, no. No, no, no. Por culo, no llegues. Es que lo que no puede hacer es decir, venga, voy, 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 voy. No, no, no. Hay que parar y hay que... Y comer la cervecita y tal. Estamos de vacaciones. Estaban saludando. 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 Gracias.